Muy buenos días, mi nombre es Juan Gabriel y Maridely Rivera y están visitando Colmado del Pósito Dulce Express en Naranjito. El Pósito Dulce es un colmado, por eso le pusimos Colmado del Pósito Dulce Express, que ofrecemos una variedad de productos bien extensa, que para darle el servicio que necesita el cliente, es el precio. Lo que nos diferencia es que el trato es rápido, como si fuera una familia y buscamos la manera que la persona venga, busca lo que necesite y siga su camino. Y eso es lo que nos diferencia en los demás, el servicio, el trato y cómo lo hacemos sentir. Mi visión era, pues este local, yo decía cuando empecé aquí hace unos años, ya estaba el concepto de negocios familiares, y yo decía, pero esta carretera, aquí puedo desarrollar, atraer más clientes, un nuevo mercado. Y al principio a mi mente estaba como que en desarrollar un tipo de negocio de comida y quitar lo que había. Pero al darme el espacio, que pude identificar, y más cuando paso a Duracan María, que este negocio es bien importante que estén en este lugar. ¿Por qué? Por el servicio que dimos. Porque la comunidad aquí conseguía hielo, aquí conseguía toda la variedad de productos de cerveza, agua. O sea, nos movimos y fue una experiencia muy bonita. Y cuando yo estuve en esa experiencia de ese proceso del huracán, yo dije, ¿Por qué? ¿Por qué voy a quitar algo que está haciendo falta en esta comunidad, en este mercado? Y cuando entré en Puerto Rico Emprende Academy, pues ahí me abrió la mente, y me decía, ¿Párate, cómo puedo yo unir lo que yo quería con lo que tenemos yo? Fueron muchos puntos que yo cogí en Puerto Rico Emprende Academy. Pienso que para emprender, hay que aprender. Y Puerto Rico Emprende Academy, pues, me dio esa herramienta, y me abrió un poquito la mente en cómo estructurar un negocio desde el principio, cosas tan básicas, desde yo como empresario, los empleados, las finanzas, o sea, fueron tantos puntos tan importantes, y también los líderes que llevaron allí en Puerto Rico Emprende Academy, que tuve la experiencia con Mateo Sidra, y que escuchar a esa persona para mí fue bien importante, y me ayudó a motivarme, a perder miedo y tomar decisiones, y yo decía, mira, se puede. Que en el camino a veces uno quiere hacer unos cambios y siempre existe lo que es miedo, pero yo digo que lo que buscaba en Puerto Rico Emprende Academy era capacitación para minimizar esos miedos y evitarme errores en el camino. Bueno, mi consejo para las futuras generaciones de Emprende Academy es, como dije anteriormente, para emprender, hay que aprender. Y enfocarnos en dar un mejor servicio a las personas, y entiendo que hay que seguir capacitándonos para lograr tener resultados, pues, interesantes en el camino.